El día de hoy amigos andamos en un lugar muy interesante Andamos acá por Nieves, Zacatecas En un costado de la carretera Que conduce de Nieves a San Lucas También perteneciente a Nieves Y aquí a un costado de las carreteras Podemos ver estas cuevas antiguas Cuevas que posiblemente fueron utilizadas en tiempo de De nuestros antepasados En los tiempos de los indios por decirlo así Pero aquí podemos ver algo muy interesante Miren, que las cuevas están quemadas Están humeadas más que nada Yo me imagino que aquí vivieron O recientemente las habitaron Porque podemos ver mucho humo Pero aquí abajo, en la parte de abajo Aquí hay estiércol Entonces es muy posible que aquí Aquí algún chivero O alguien con su ganado Las haya utilizado Porque si ustedes se fijan Pues están grandes Aquí es prácticamente una casa Entonces aquí la pudieron utilizar para eso Y el lugar está muy pintoresco Muy bonito Con bellos paisajes Y Pues interesante Desde que pasa uno La carretera llama la atención Estas Estas covachas O estas pequeñas cuevas Y Las piedras Así como rojizas Miren Está interesante Inclusive estas Miren Quiero pensar eso De que aquí Aquí se utilizó Cuando Nuestros antepasados Los indios Y Y ya recientemente Tal vez los Los chiveros Los de la Los que tienen ganado Porque hay mucho estiércol Aquí eso nos dice Que Que fue utilizada En eso Con las vacas Miren que bellos Que bellos paisajes acá Miren Aquí ahorita que llegamos Salió un venadito Con la blanca Desde este lugar Pero no nos permitió grabarlo Ya ven que son muy rápidos En cuanto lo Lo miramos Y quisimos grabarlo Pero no Son Son demasiado rápidos Y no nos dio tiempo Pero Muy bonito Venadito Con la blanca Y Me hubiera gustado Grabarlo para ustedes Miren La cueva está Está interesante Y está toda llena de humo Pero hay más Vamos a A mostrarles Las Las otras cuevas Todas Todas Yo me imagino Que fueron utilizadas Por nuestros antepasados Le mandamos un saludo A la gente de San Lucas Aquí Nieves Zacatecas Esto está Más o menos Promediado Entre Nieves Y San Lucas Y Y llama la atención Les decía Pasa uno por la carretera Llama la atención Las cuevas Las piedras De por sí Son un color Rojizas Se ven Se ven interesantes Desde Desde la distancia El día de hoy Venimos a hacer un recorrido Miren que bonitas plantas Yo no sé Estos como se llamen Por ahí Coméntenos Díganos Cómo se llaman Estas plantas Estas plantas Son como De semidesierto Miren Por cierto Tiene muchas espinas Son plantas Que tienen muchas espinas Los nopalitos Los de estos son Duraznillo Este me parece Que sí es un duraznillo Vamos a mostrarles Más cuevas Aquí están En las cercanías Aquí en esas otras piedras Les digo Si llama la atención Desde lejos Ojalá Me hubiera gustado Pues Estamos lejos De las comunidades Aquí No hay quien Nos dé una explicación Simplemente Nos atrevimos A bajar A grabar Para ustedes Pero ustedes Que son de aquí De este rumbo Coméntenos Díganos Cuál es la historia Que ustedes saben De estas cuevas Que están aquí En costado de la carretera A lo mejor Algún chivero Les decía Algún vaquero Por aquí se vino En cierta temporada Coméntenos Ustedes Que son de De aquí De aquí De esta región De Nieves O de San Lucas Miren Aquí está otra cueva Hay varias Hay varias Miren Vamos a meternos Esta no tiene Tanto humo Miren Está alto Yo mido Yo mido Un metro y noventa Amigos Para que se den Una idea Miren Entonces La cueva Pues está grande Y desde la distancia Se ve Se ve muy interesante Pásese para acá Cámara Para que lo vea Al revés Y que la gente Tenga una idea De 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 lo que estamos hablando Inclusive Pues aquí Muy fácilmente Le podrían ver Tapado Y esto es un cuarto Esto sería un cuarto Sin duda alguna Pues es un lugar Con bonitos paisajes De acá De nuestro bello estado De Zacatecas Miren Allá en la distancia Aquel cerro También se ve muy Muy interesante Estos son los paisajes De nuestro bello De Zacatecas Vamos a Bajarnos por aquí Hay varias cuevitas A ver cuántas Les podemos mostrar Miren Aquí está otra Aunque esta es pequeña Pero ahí está Esta es pequeña Pues sí tendríamos Que agacharnos Pero no Pues aquí Fácilmente Se puede Se puede uno dormir Se puede uno Repechar por ahí De la lluvia De por sí Las piedras Las piedras Están Están interesantes Miren Aquí está otra Aquí está esta Si ustedes la ven De acá de este lado Venga Cámara Está Está hueca Y se ve Se ve bonita Miren Miren Qué bonitos Las flores De De los Captus Miren Qué preciosura Estamos en temporada De que Ya están floreando Acá tenemos otro Miren Paisajes de Semidesierto De mi Bello estado De Zacatecas Miren Qué precisura De florecitas Y bonito lugar Les digo La verdad Es que Ustedes pueden ver Las imágenes En esos Cerritos Hay muchas Cuevitas Pequeñas Muchas 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 Cuevitas Pequeñas Y Acá Es de donde Venimos Ahorita Miren Allí no sé Si la aprecian Ahí está Allí en esa Piedra Ahí se alcanza A ver Por eso les digo Que desde la Distancia Se miran Aquí A un costado De la carretera Pero hay más Vamos a Vamos a mostrárselas Miren Miren Los nopales Estos nopales Son Cardones Creo que Esta es una De las mejores Tunas Que hay La tuna Cardona Aunque todavía Están verdes Todavía no se Maduran Pero ahí están Ya las tunitas Bendito sea Dios Tierra Nuestra tierra Nuestros zacatecas Y acá Acá hay más Hay más Acá por acá Es otra cueva Vengan Vamos a Vamos para Mostrárselas El lugar Está pintoresco Está pintoresco Porque las piedras Se ven rojas Miren amigos Aquí Aquí en esta parte Donde está Este huisachito Cuando veníamos Nosotros Aquí abajo Ahorita Que veníamos Llegando Ahí entre Esos arbustos Y ahí salió El venadito Y corrió Por aquí Por donde está Este huisachito Y el nopal Pero no nos dio Tiempo de grabarlo Y era sido Muy interesante Verlo Verlo agregado A este video Para que lo hubieran visto Un venado Con la blanca Pero no La verdad Es que no nos dio Tiempo de De grabarlo No traíamos La cámara En la mano Lista Para grabar A ver si no Nos topamos Con una serpiente Porque ya es Ya se Empiezan a salir Las serpientes Ya va a ser La temporada Miren que bonito Que bonito Paisajito Y en todas Las piedras Hay cuevitas Algunas más Pequeñas que otras Pero Hay cuevitas Gracias por Porque se suscriben A nuestro canal De youtube Muchas gracias Amigos Eso nos motiva A continuar A recorrer Nuestro bello estado De Zacatecas Y conocer Y conocer lugares Como este Y ustedes Desde la comodidad De su casa Pues Nosotros Hacemos el trabajo Amigos Vamos a pasarnos Por aquí Les decía A ver si No nos topamos Con una serpiente Miren las piedras Piedras rojas Están grandes Miren Vean esto amigos Por eso les digo Que esto es De tiempos prehispánicos Miren Esto Aunque es una piedra Que está quebrada Pero de aquí Está lisa Esto pudo haber sido Alguna mano Alguna talladora Alguna piedra Para tallar Aquí la podemos ver La superficie Está lisa Está quebrada Por eso Me animo A decir Que estas cuevitas En su tiempo Las utilizaron Nuestros antepasados Los indios De aquí De Zacatecas Que venimos siendo Nosotros amigos Somos La descendencia De esas personas Miren Aquí está otra cueva Algo interesante Miren Nada más Que paisaje En serio En serio Me gustó Incluso Repito y repito Desde que pasamos Allá por la carretera Se veía Se veía interesante Y ya con las cuevitas Pues no se diga Y aquí podemos ver Otra vez lo mismo El estiércol Les digo que aquí Pudo haber sido Alguna majada De chivas Donde la gente Cerraba sus chivas Y está humeado Miren Está grande Yo creo que De aquí donde estoy yo Allí donde está El camarógrafo Donde empieza La cuevita Fácil Fácil Son unos 3 metros Pásenle para acá Para que la gente Mencione el tamaño De la cuevita Y está alto Yo mido Un metro noventa Entonces ustedes Se dan la idea De cómo De cómo está aquí Aquí está de grande Está alto Miren Precioso y interesante Pues ahí está Saluda a su amigo Mero Puente Saludos Mero Puente